Hola, hola a todos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este su canal CNR y bueno mexicanos y mexicanos reales. El día de hoy les voy a platicar sobre el nuevo virus. No es el coronavirus y el coronavirus ya nos dio en la madre. No sabemos ya ni qué onda con la vacuna, yo en lo particular no estoy vacunado. Hay un rebrote, hay que volver a clases presenciales, así lo presiona el sector privado, entre otras muchas otras cosas, pues aunado a todo eso, a lo que se está viviendo, a problemas de economía, entre otras cosas, aparece el virus de Marburgo. ¿Qué es este virus? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Y por qué es una amenaza para la población? El día de hoy te voy a platicar sobre este patógeno que pertenece a la familia del filovirus, la misma que la del ébola. El ébola como que se escucha más cañón, ¿no? Ahí me da miedo escuchar ébola, y menos si estoy vacunado. Me imagino que esto viene también de una mutación de un animal, pero bueno, como vemos, pues esa es una imagen, pues editada de internet, ¿no? De una compu pro. ¿El mundo debe estar en alerta por este nuevo virus? Pues yo digo que sí. ¿Ustedes qué piensan? Allá en Guinea se reportó el lunes, o sea, ayer la muerte de una persona por el primer caso conocido del virus de Marburgo en la región, ¿ok? Las autoridades sanitarias rastrean por ahora a todas las personas como se hizo allá en Wuhan a través del coronavirus, pues ahora se está rastreando a todas las personas que tuvieron contacto con este paciente, así lo está explicando la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Yo la verdad he estado investigando y veo que ya no es este la vacuna algo por lo que podamos decidir si ponérnosla o no, ya, ya lo veo que lo están haciendo como obligatorio, entonces todo esto pienso que es para someter a la población que está pasando. El patógeno pertenece a la familia del filovirus, no digo filoviridae porque eso me dificulta, filovirus, la misma que la del ébola, y bueno, esta es otra amenaza que se confirma allá en Sudáfrica, conocida como el virus de Marburgo, y aunque el ébola y la enfermada del virus de Marburgo, son causadas por patógenos diferentes, son dos padecimientos desde el punto de vista clínico, así lo especifican los docs, la enfermedad provocada por este virus es grave y a menudo mortal. El coronavirus, como hemos estado viendo y lo explica el gatel ahí en la mañanera, pues sí es muy contagioso ahorita, pero no es letal, entonces nos están aventando este virus. Qué curioso, ¿no? La enfermedad provocada por el virus es grave y a menudo mortal. Ponen a menudo mortal con negritas, la verdad, si sacan de onda. La tasa de letalidad media oscila en torno al 50%. Si han registrado brotes de virus allá en Angola, el Congo, en Kenia, Sudáfrica y Uganda. Tú me puedes decir, Leo, o sea, ya sabemos que allá en África el continente es más, es el más viejo y que haya siempre estado el ébola. Sí, 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 sí. Pero ahora, pues ya se está exparciendo, ya se está exparciendo con una síntomas de gripa y es que no existe ningún tratamiento, al menos ningún tratamiento que sea eficaz demostrado que pueda neutralizar a este virus. Entonces, yo entiendo que ahorita estamos contra una carrera, contra el tiempo para que toda la población sea vacunada y pues si pasa algo, pues que no haya una extinción. Quiero pensar porque, pues si bien es cierto lo que nos están, lo que les están a los que ya inyectaron, mejor dicho, pues no hace reacción inmediatamente. Hay que esperar a ver si en dos años se robotizan y no es por implementar miedo, simplemente estoy viendo la situación. Tengo un amigo en Argentina que tienen un movimiento muy grande y bueno, me está platicando cómo está la situación y cómo ven a AMLO, lo ven a AMLO como el único salvador. Pero bueno, ya me salió un poco del tema, te sigo platicando. Dice, no existe ningún tratamiento de eficacia demostrada que pueda neutralizar el virus. Sin embargo, una administración rápida de tratamiento sintomático y rehidratación mejoran la supervivencia de quienes se contagian de este patógeno. Los huéspedes neutrales del virus de Marburgo son los murciélagos. Los murciélagos, o sea, igual que el coronavirus, qué curioso, ¿no? Bueno, los murciélagos de la fruta rousetus, esta no la conozco, la voy a googlear, rousetus aeitacus, de la familia petropoidae, órale, está algo, está algo impronunciable. Para los que no estamos familiarizados con este lenguaje técnico de frutas, la OMS comenta que el salto del patógeno de los murciélagos a los humanos a veces se da por la expansión prolongada a minas o cuevas habitadas por esos animales. Y bueno, también puede ocurrir si se entra en contacto con la fruta contaminada, está en nombre cerrado por esa especie. De ahí, el virus se transmite de persona a persona a través de contacto directo, o sea, lo mismo que el coronavirus. Ahora está en una fruta por medio de piel lesionada o de las membranas mucosas con sangre, secreciones, órganos u otros líquidos corporales de personas infectadas. Y bueno, el contagio puede darse además por contacto con superficies y materiales contaminados con esos fluidos como el coronavirus, todo exactamente igual. Entre los síntomas de la enfermedad provocada por este patógeno están fiebre y dolores musculares y algunos pacientes llegan a sufrir hemorragias a través de cavidades con los ojos y las orejas. Bueno, aquí ya está más de cuidado. Si bien el coronavirus es gripa, cuerpo cortado, a veces diarrea, fiebre, dolor de cabeza y ha mutado con esta Delta Variant, pero bueno, aquí sí me da más pendiente como las hemorragias que están mencionando a través de las cavidades como los ojos y las orejas, ahí ya está de terror, ¿no? Entonces, pues, ¿qué piensas? ¿Qué piensas de este nuevo virus? Te lo quise compartir. Yo ahorita estaba, no te había hecho video de de programas sociales como lo costumbro hacer y me topé con esto, ¿no? Entonces, el virus de Marburgo, ¿qué es? Y los síntomas que te platico. Déjame saber tu opinión aquí abajo en la caja de los comentarios. La verdad a mí me está sacando de onda. Espero que no sea un rebrote como el COVID, pero bueno, de todos modos, seguiré investigando, te haré un video, pues, de esa fruta, ¿no? La que están mencionando para explicarte cuál es si no la comamos. Comparte esto en tus redes sociales para que más personas se enteren, nos, pues, nos prevengamos esto si es que es un posible brote como el coronavirus. La verdad es que sí me saca de onda, pero pues yo estoy bien conmigo mismo. Si llega a haber problemas cañones de que haya otro rebrote, pues, al menos sabremos cómo actuar, sabemos que somos solidarios y pues esperamos que no sea así. Déjame saber tu opinión abajo en la caja de los comentarios. Convivamos como comunidad. Te estaré trayendo cosas buenas porque gracias a ti estamos creciendo en el canal y por ahí les tengo una sorpresa. Los invito a que se suscriban, activen esa campana para que no se pierdan ninguna información. Te estaré trayendo cursos diplomados, entre otras cosas, para que nos capacitemos si es que llegamos a tener un posible confinamiento y sapamos cómo está, no, cómo vamos avanzando en esta agenda 2030. Buenas noches, les agradezco si llegaron hasta este momento del video y pues nada, los quiero y nos estamos viendo. Descansen, hasta pronto.